El Día de la Esperanza Hice unos vídeo podcast acerca del control, de dónde estamos, de cómo estamos viviendo, titulados Cómo sabes si te están comiendo la cabeza, religión, meditación, motivadores o psicodélicos, la esperanza y el karma, una trampa ideológica, Huxley y un mundo feliz, los motivadores del control, Orwell, 1984, destapando a los motivadores del control, Todos unidos en una playlist. La meditación, vibración cuántica del día, no es una meditación al estilo, es un pensamiento, es un go deep into, preguntarnos. Se titula hoy La esperanza de un mundo feliz. Todos vivimos en la esperanza. El otro día oí un comentario de alguien que decía, a los seres humanos no nos interesa ni nos gusta la guerra, la guerra solo le interesa a los banqueros. Yo tengo mis dudas de eso. Sé que les interesa a los banqueros, definitivamente, no tengo ninguna duda, nunca la he tenido. Pero también tengo claro que hay gente que le interesa el conflicto. ¿Por qué? Por poder. Y sabéis que el poder nunca es amor. Hoy voy a revisar con vosotros una serie de cosas que son preguntas y anécdotas y hechos para ver si podemos llegar a algún sitio. Pero, a ver, mi intención no es, como dicen, mi intención es despertar la conciencia del mundo y que el mundo cambie. ¿Os acordáis de la época del virus este que nos metieron por todas partes? Que todo el mundo decía, esto va a ser el cambio definitivo de la sociedad. Efectivamente, el cambio definitivo hacia la estupidez, porque nos la colaron por todos los lados, además de meternos miedo en dosis generosas, como si fuese agua, y salió lo mejor del ser humano, lo mejor en nuestra línea, lo mejor. Todavía hay gente por ahí en mascarillas, porque ya no es que lleven mascarillas, son en mascarillas, son una mascarilla, que van en coches solos con mascarilla, salen a correr con mascarilla. Una verdadera ilusión. Empezamos con lo primero. ¿Tiene que ver con el dinero, con el banco? Todo esto tiene que ver hoy con el control. Antes de 1913, en Estados Unidos, no existía un banco central, como existe en cualquier país hoy en día. De manera que si un Estado, el gobierno que habían elegido los ciudadanos de esa época, quería acometer alguna empresa nueva, por ejemplo, una guerra, o por ejemplo, cambiar una presa, cambiar el curso de un río, lo que fuera, para hacerlo, como no había un banco central al que pedirle dinero, se tenían que financiar a través de una venta que podríamos llamar de bonos. Es decir, el gobierno de la época, el español, el americano, el chino, el argentino, el venezolano, el alemán, que fuera, tenía que salir públicamente y decir, el gobierno os vende unos papelitos que tienen un valor, vosotros, el ciudadano común, me lo paga a cambio y yo con ese dinero lo dedico a lo que quiero. ¿Qué pasaba? Que en esas circunstancias la población, si no estaba de acuerdo con la idea del gobierno, pues no le daba dinero, es decir, no compraba los bonos, con lo cual la población tenía un derecho económico de veto, de decir, no te lo voy a dar, campeón. Con lo cual estaba fantástico, porque el gobierno, pues había veces que podía hacer y veces que no podía hacer, porque el ciudadano, el que ha votado, más allá del derecho a voto, tenía un derecho que tenemos todo, de decir, pues no te lo voy a dar, hoy en día la cosa ha cambiado. El gobierno era dependiente de la ciudadanía, que es quien la había elegido. Es decir, los gobiernos no tenían una línea de crédito inagotable. Para cambiar esto, porque lo sugestiona el gobierno, que es el estado de la nación, es decir, a nuestros deseos que les hemos votado, como no les gustaba la película, le decían, joder, tenemos que tratar otra vez, como si fuesen elecciones, con toda la gente que de repente dice que no está de acuerdo con esto, ¿no? Para cambiar esto, los gobiernos crean los bancos centrales. En Estados Unidos crean una ley que se llama The Federal Reserve Act de 1913, que declara que el gobierno puede financiarse a través de lo que él llama un nuevo banco central. O sea, la Reserva Federal. Y así, sin necesidad de recurrir al ciudadano, puede solicitar dinero a ese banco sin pedir permiso. ¿Qué ocurre? Que el gobierno somos los ciudadanos. Si el gobierno pide dinero, el gobierno tiene propiedades, el estado tiene propiedades de todo tipo, muchísimas. Ese dinero hay que devolverlo. ¿Qué ocurre? Que cuando el gobierno pide dinero al banco central, a nosotros mismos, no pone sus propiedades como colateral. Es decir, vale, voy a pedir mil millones de dólares para construir, no sé, unas presas nuevas. O porque quiere ir a la guerra. El gobierno lo pide, la Reserva Federal se lo da, y eso hay que devolverlo. ¿Quién lo devuelve? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los ciudadanos, los que hemos votado. No nos pide permiso. Esa es la idea, una de las ideas detrás de la creación de un banco central. ¿Y quién paga eso? Nosotros. ¿Cómo? A través de impuestos. Es necesario crear impuestos. ¿Para qué? Para devolverle al banco, a la Reserva Federal, que a lo mejor ha pedido dinero a otros bancos de otros países, y que tiene que devolverlo. ¿Y eso se sufraga con qué? Con impuestos. El gobierno que nos representa puede hacer lo que le dé la gana, y nosotros, los ciudadanos, pagamos. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque cuando ahora tú vas a un banco, y quieres pedir un crédito para comprarte una casa, un deseo que tienes, un coche, una inversión que quieres hacer, lo primero que te va a pedir el banco es que tienes de colateral. Vale, tú me pides tanto, pero tú que tienes ahí que valga, que yo pueda echarle mano si tú no me pagas. Esto es lo que nos pasa a nosotros, más allá aún del interés que te carguen. Bueno, pues los gobiernos, a través de sus bancos centrales, tienen acceso a esos créditos, a intereses más bajos que nadie, y sin necesidad de poner colateral. Ahí tenéis una o la primera idea, que es económica, acerca de la esperanza de un mundo infeliz y feliz, feliz en realidad. Esto nosotros ni lo vemos. O lo vemos, lo oímos, como lo estáis oyendo hoy, pero de ahí no pasamos. Vamos a otra cosa que tiene que ver con el futuro, nuestro futuro. ¿Cómo nos regalan el futuro? El futuro que quieren que tengamos. Y hay por ahí una cosa muy famosa que ya lleva años, que se llama la Agenda 21, cuya misión es el control de la tierra, de la tierra que tenemos, y el control de los recursos naturales, y el control de poblaciones enteras. ¿Y cuál es la idea, o las nueve ideas principales que están detrás de este control? Primero, movilizar a las personas hacia las ciudades. O sea, que abandonemos el campo para concentrarnos todos en ciudades. En esos edificios tan magníficos que tienen 20.000 pisos y que son como bochinches, ¿no? Que a la gente les encanta mucho y dicen, ¡ah, qué maravilla vivir aquí! Pero si vives en un cuartelillo, colega, si antes vivías en el campo, yo era en un cuartelillo, movilizar a las personas hacia las ciudades. Y que exista la menor cantidad de propietarios privados de tierras. ¿Para qué? Para crear vastas zonas, ese es el dos, o espacios naturales salvajes donde puedan habitar libremente animales y carnívoros. ¿Quién es uno de los promotores de esto? Pero a tope, a tope, comprando tierra a mansalva. El mismo de las vacunitas, Bill Gates. Otra de las ideas fantásticas de la Agenda 21 y del control de la humanidad es eliminar los coches y convertir las ciudades en espacios donde solo se ande. Esto, ¿qué podéis decir? Coño, pues está muy bien, Vicente, yo no sé qué tú ves ahí de mal. Esto suele ocurrir. Porque tiene que ver con el derecho de la libertad, la movilidad, la movilidad controlada, la cotidiana y la de los viajes largos. Movilidad controlada. Límites, 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 repito, sin barreras visibles. Límites sin barreras visibles. De hecho, os quiero leer una frase de Aldous Huxley que el otro día subí a la cuenta de Twitter que dice así la dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia pero básicamente sería una prisión sin muros en la que los prisioneros nosotros ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud donde a través del consumo y el entretenimiento y el decirnos cómo tenemos que vivir los esclavos amarían sus servidumbres. Esto es lo que hay detrás del que nos dicen cómo vivir. Luego tenemos otra cosa interesantísima muy parecida a los bancos. Estos creadores de esta nueva Agenda 21 de cómo vivir Agenda 21 y luego está la Agenda 2030 que esa ya es para echar a correr. ¿Cómo van a realizar esto? Muy fácil. Se van a apoyar van a apoyar a empresas privadas atentos con fondos públicos para el desarrollo sostenible. Es decir, van a extraer de nuestros impuestos van a pedir pasta a los bancos centrales y se la van a dar a empresas privadas a empresas privadas que son oye piensan en nosotros a tope para desarrollar la ideología del desarrollo sostenible lo que ellos dicen que tiene que ser. ¿Cómo? Pues contándonos que ellos desarrollan políticas que favorecen el bien común y que no interesa al individuo. El individuo como tal sería un fascista esto es una ideología no solamente de izquierda sino de superizquierda degradada porque hay políticas de izquierda que a mí particularmente me siento cercanas a ellas me parecen bien. A ver, yo creo en una sanidad pública no totalmente. lo demás es un rollo sí que lo pienso así eso puedes decir eso es ideología comunista me da lo mismo es que lo pienso así pero cuando entramos en políticas donde la gente la ideología los que controlan el acceso al dinero los medias sectarizan y ahí iremos a ese punto que se cuente que no se cuenta censuran que se cuente que no se cuenta lo que se hace es aborregar al personal el individuo se convierte o todo el que sea individuo y quiera ejercer su libertad y derecho yo no quiero hacer esto se convierte en un fascista negacionista todas estas cosas otra cosa que pretende la agenda 21 es reducir drásticamente el uso de la electricidad el agua o cualquier cosa que polucione el medio ambiente a través del carbono el eco medio ambiente brutalmente pirado que tenemos que también tiene que ver con el tipo de comida que comemos cuando vamos a un supermercado lo que vamos a saber es sobre todo o estar expuestos a marca 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 no alimento marca 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 con todo lo que eso significa tampoco lo vemos otro punto de la agenda 21 es el uso de burocracias internacionales por ejemplo en la unión europea el fondo monetario el banco mundial el banco esético de desarrollo la OCDE el foro mundial este de Davos el uso de burocracias internacionales para imponer decisiones imposibles en un estado democrático por ejemplo en la unión europea los países que lo forman que ya no sé cuántos son que son unos cuantos tú ya no puedes hay una parte que tiene que es interesante aquí tú ya no puedes como país hacer lo que te dé la gana ¿por qué? porque perteneces a un sistema que asuman los acuerdos entonces tú hay cosas importantes aquí pues tú no puedes emitir dinero cuando te dé la gana o sea hay cosas interesantes yo creo que España se ha salvado porque es un país muy caínita de muchas cosas después de la guerra mundial y de la guerra civil como consecuencia de haber entrado en la unión europea porque si no seríamos unos tarambanas no tengo ninguna duda pero también por ejemplo tiene una parte buena esto ¿por qué? porque amarra a Francia amarra a Italia y amarra a Alemania que son países han sido bélicos los nazis por ejemplo que han provocado unas cuantas guerras a la democracia eso está bien lo que no está bien es cuando de repente por ejemplo el tema de la alimentación a Francia que tiene muchísimos millones de quesos les dicen ya no puedes hacer ese tipo de queso porque hemos decidido que a nivel mundial esto no es aceptable o ya no puedes usar agua de este tipo o ya no puedes bañarte o por ejemplo como este año pasado o puedes tienes que utilizar luz o no luz o utilizar velas y muchas más cosas que se puede decir que no se puede decir otro de las ideas fantásticas de la Agenda 21 es aumentar impuestos tarifas y regulaciones más normitas y la última que es divertida la Agenda 21 quiere controlar el crecimiento de la población ya llevamos dos el de la banca y el de la Agenda 21 vibración cuántica del día titulada la esperanza de un mundo feliz la mejor manera de controlar de controlar y dirigir a una población esto lo hacen hasta las marcas de publicidad de hecho hice un día acerca de esto es actuar desde la infancia es más desde que estás en la pancha de tu mamá ¿cómo? en la pancha de tu mamá condicionando a tu mamá ¿con qué? con miedo el chupete perfecto el biberón perfecto ahora pañales de este tipo no porque el niño se te puede volver tarambana seguidamente metiendo el miedo a los padres seguidamente convenciendo a la juventud ya a través de marcas ideologías incluso religión y sectas convenciendo a la juventud de que los padres que son los que educan y dictan dictan digo bien dictan qué tipo de educación le quiero dar a mi hijo dónde quiero que vaya o mi hija enfrentar a la juventud con los padres esto desde desde la ideología totalitaria esto es lo que existe hoy en día convirtiendo a los padres en enemigos convirtiendo a los padres biológicos padre-madre en que tú no entiendes nada porque ahora el niño que tiene padre-padre madre-madre lagarto-lagarta es que ellos están mucho más desarrollados pero tú dices pero vamos a ver pero si ellos no tienen capacidad biológica de parir de dar vida ¿cómo es esto posible? sí esto también ocurre desde la super super izquierda y de la super super derecha radical por ejemplo en la iglesia el yunque este mexicano que hay por ahí los de Texas los pirados americanos se tocan se tocan lo ultra lo ultra se toca todos quieren controlar la educación el nacimiento los superidiólogos de izquierda los populistas y también la ultraderecha conservadora es más no solamente ellos las grandes compañías de ventas de producto lo que he contado antes acerca de la definición de Huxley hacerte adicto porque es importante a mi marca ¿desde cuándo? desde bien pequeñito y eso se consigue a través de enfrentamiento con lo que es el concepto de familia enfrentamiento acerca con los hijos con los padres sois mi enemigo fomento de esta aventura ideológica a través del ocio y del divertimento y el control de las noticias por ejemplo ahora mismo con lo del espíritu de cancelación ¿qué se puede decir en Youtube? ¿qué se puede decir en la televisión? por ejemplo ¿os acordáis del COVID que no se podían decir cosas? bloqueaban a expertos científicos a médicos vigilaban Facebook creó un panel mundial de control de hechos es brutal esto sigue hoy en día ahí tenéis un ejemplo que acaban de destapar donde Canadá su agencia de la salud expirió durante el COVID a más de 33 millones de teléfonos es decir de personas que identificaban donde estaba en la época del encerramiento que hacían donde se movían y esto han declarado que lo van a seguir haciendo durante cinco años ¿por qué? por el bien de todos por el bien de la comunidad ¿pero cómo que por el bien de todos? ¿pero cómo por el bien de todos puede ser que un estado tenga acceso que ya lo tienen todos y las redes sociales a dónde estamos qué hacemos cuándo comemos si tengo la regla si no tengo la regla ¿cómo puede ser que eso sea saludable? pues sí parece ser que sí y cómo lo hace para un ejemplo de lo que he contado anteriormente contratando a una empresa privada que para más coña se llama Telus Data Data For Good For Good aquí lo importante es el For Good para el bien de todos dejarme que espíe vuestros teléfonos sin que vosotros lo sepáis vuestra vida si el corazón te va más rápido si haces deporte si estás pegando un cohete dónde comes dónde pagas y ellos te aprometen que lo van a hacer por amor al prójimo la forma de mantener a la gente obediente es limitar estrictamente el espectro de qué opiniones son aceptables es decir limitar las opiniones no tú no puedes decir es que no lo puedo decir además que estas las personas tú no puedes decir que los LGT no, no, no pero si tú dices la familia hetero no es un ejemplo de lo que tiene que ser en la vida esto sale como tú digas la familia trans porque puede ser también que hay una familia trans es decir el chico que se hizo chica la chica que se hizo chico se juntan y quieren tener un hijo y tienen bueno, eso se ha fregado no lo sé es que hay muchas cosas ahora pero tú sí que puedes decir que esto es un ejemplo de desarrollo y apertura hace nueva la cultura esto es como lo del multiculturalismo que se hizo tan famoso con la globalización los franceses son los campeones del multiculturalismo de M sí esto lo fomento mucho la globalización y qué significa la multiculturalización pues significa lo que ellos da la gana porque yo por el multiculturalismo lo que entiendo es que si yo vivo en Europa democrática y hay gente que viene por necesidad por cultura pero que le dé la gana de otros países por ejemplo musulmanes y tienen una idea de que la mujer tiene que ir cubierta no puede tener contacto con otras cosas pues yo le digo que no ¿por qué? ¿que no? ¿cómo que no? ¿por qué? porque es antiderecho de las personas lo que no es multiculturalismo es lo que tiene Francia que tiene una verdad de nivel galáctico donde tú puedes tener mezquitas de las que se sabe que de algunas de ellas han salido actos terrorísticos idealizadores ideólogos de la no aceptación de otras culturas y ahí están y no pasa nada o tú por ejemplo como ha pasado eres un mini delincuente conduces un coche sin ganas de conducir te escapas y te fugas de una parada de la policía en París el policía que vive en un estado de terror de un país atacado por el terrorismo muere esa persona y la gente monta en cólera tumba tiendas roba literalmente porque ellos han considerado que eso es demasiado lo que ha ocurrido el hecho final porque no son maneras de tratar entonces el sistema te dice lo que tiene que ser imaginaros que hubiera sido un chico de no esa cultura que está muy específicamente determinada un chico blanco que si hubiese saltado en esto nadie hubiese dicho nada la búsqueda de la felicidad la manera de mantener a la gente obediente es propaganda le hicieron los nazis Goebbels le hicieron los comunistas la hacen a nivel galáctico hoy los populistas la derecha está un poco tonta no se entera todavía de la película mejor que no se entere casi pero bueno que se entere un poquito para ordenar un poco pero también es medio peligrosa es definir que es aceptable o no y prohibirlo hasta por ley Fahrenheit 451 es una novela distópica donde los libros son ilegales y si te atrapan con ellos te arrestan y los bomberos queman tu casa junto con todo lo que hay en ella un clásico absoluto en el tema de la libertad y la censura la forma de mantener a la gente obediente es limitar estrictamente el espectro de la opinión aceptable pero permitir un debate muy vivo dentro de ese aspecto os mando un abrazo que tengáis un excelente día hasta mañana hasta mañana